Un programa con más de 12 años de existencia, transmitiendo en vivo de lunes a sábado. Su talento y personajes hacen de Acábatelo un programa divertido, polémico y líder en redes sociales en todo el país. Conducido por Mario Besares, reconocido conductor a nivel nacional y ganador de un premio grande al mejor conductor de programa de entretenimiento. Dando como resultado el programa número uno en audiencia de las tardes. Detrás de cada programa hay productores, editores, camarógrafos y un sinfín de profesionales de la televisión. Acábatelo se caracteriza por los fieles seguidores de sus conductores. Los cuales con su apoyo han logrado ganar importantes realities como los especiales de Halloween y el primer bailadísimo. Esperamos que este esfuerzo en pantalla les guste y lo sigan disfrutando en familia. Por eso gracias, muchas gracias por ver televisión en vivo y en directo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Claro que sí! ¡Tenemos estudio lleno! ¡Maravilloso sábado completamente en vivo! ¡Y la gente lo sabe! ¡Sábado maravilloso que la vamos a pasar, pero súper! Estas dos horas y media, saludos a toda la República Mexicana, Ciudad de México, Tlaxcala, Michoacán, Veracruz, Tampico, perdón, Tamaulipas, Coahuila, Sonora, Sinaloa, Nuevo León, Veracruz también, señores. ¡Saludos desde aquí! ¡Saludos desde aquí de esta loca y divertida cafetería que se llama! ¡Qué agasaje! ¡Qué agasaje! ¡Qué diversión, qué rico, qué ánimo tenemos este sábado lleno de sorpresas y esa me gusta! ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Ahí lo tiene! ¡No hay pancartas, no hay nada, ¿verdad? ¡No trajeron pacartas, no trajeron! ¡Es más, ni el papá de Chiquen vino! ¡Qué bárbaro! ¡No, me chapulí! ¡Claro! ¡No me diga eso! ¡¿Qué pasó?! ¡Ah, ya le cayó el pastel, chico! ¡Pero por qué me lo dices empezando, hombre! Bueno, pues vamos a tratar de hacer las cosas como deben de ser, como Dios manda. Está Michelle en el lab... Es lo único que sabes hacer, bajar... ¡No me cortes de lado! ¡Claro que sí! ¡Aquí están! ¡Cómo no! ¡Ándale pues! ¡Sí, señores! ¡Aquí con este público bello! ¡Señor! ¡Ah, ya le cayó el pastel! ¡Ah! 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 Mira! ¡Dale duro que me queja! ¡Dale sin miedo, que a mí no me asota! ¡Dale duro y suave, que nadie sabe! ¡No te entreto y yo voy a pasar! ¡Señor! Tengo una queja. ¿Qué pasó? Los sábados no viene ni el telonero. Ya lo vi, ya lo vi que te tocó. Se me hace que va a su teatro, ¿verdad? Yo agarré, yo agarré al hermanito de Ruli para que me abrieran, fíjate. Por eso aquí está Valeria. ¡Valeria! ¡Vale, que, que, que! Está limpísimo el telonero. ¿Verdad que sí? ¡Oh, no! ¡Aquí está Barbie! No entiende que yo soy... Uno, dos, tres, cuatro, cinco... ¡Ah, me está poli! ¡No, no! ¡No, no! No entiende que yo... Y aquí está, ¿cómo no? ¡Claro que sí! Estas meceritas preciosas. Azul, naranja y rojo. ¿Cómo no? El color de la bandera, señor. Ah, no, ¿verdad? No, hombre. Señor, pido la palabra. Sí, dígame. No, no queremos que anuncie a Jessica. Porque luego se hace la pelea de cantina, señor. Y aquí es pura familia. Mejor ahí déjela, señor. Pero, ¿por qué pelea de cantina? ¿Qué pasa? No vio el chat. Mejor el lodo, señor. Mejor el lodo con traje de baño. La familia de multimedia. Ya cábatelo. ¿No vio el chat? No. ¿Qué pasa? Señor. Ah, no está en ese. No lo metimos. Es que no es ese. ¿Ya me sacaron del chat? Ese le produjo. ¿Pero por qué me sacan del chat? Señor, pues es que no pone nada. Ah, espérame. Tienen otro chat ustedes que no estoy incluido. De meseritas. No, no. Porque somos puras mujeres en el chat en el que estamos. Y no puede entrar ningún hombre. Ni a mi gordo. No. Ni a mi gordo. No está el gordo tampoco. ¿Ah, ni el productor está? No. Nadie. Puro hombre. Puras niñas. Puras mujeres. Puro hombre, ¿qué? Puro hombre, señor. No hay hombres en el... Oh, my God. Oh, my God. I'm so sorry. I'm sorry. A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, bechapola. Agárrala. Señor, el punto es que si usted no está en ese chat es porque es hombre. Pero es que ese es el problema porque sus papás son primos. ¿Qué pasa cuando dos familiares se juntan? No sé qué me pasó. Míralo, qué óvole. Buenas tardes, ¿cómo andamos? Oye, entonces, ¿pero qué pasó? ¿Pero qué pasó entonces en su chat? Cuéntale, cuéntale. Chispe, señor. A ver, plásticamelo. Pues es que le voy a decir algo. Sí. Que nadie escuche. ¿Tampoco? No. No, nadie. Bueno, ¿qué pasa? Es que estábamos en el chat. Ay, buenos días a todos y todas. ¿Cómo están? Sí. Y me dice sí. Y le digo que no. Y que le dice sí. Y luego, una a una se le ocurrió mandar una fotito ahí que ni al caso, ¿verdad? Una foto. Una fotito. De Jesse dándole un besillo a Russo. No. Ah, no era Chocolón. Chocolón. Un beso a Chocolón. ¿Pico? ¿Fue pico? Bueno, una de Russo y una de Chocolón. Da igual. Ah, me voy a... Ay. Sí, y mandó la foto, señor. Y después alguien contesta, eso es profesionalismo, no pasa nada. Claro. Estoy metida en el papel. Ah, ok. Y después... ¿En qué papel? Pues alguien más... En el papel de profesionalismo. Ah, ok, sí. De besos. Ah, me chapo. Pero, pero... Y luego, Valeria... Estaban haciendo un videoclip, una escena. No, y déjese. Y luego Valeria puso, así no se le... Dice en el rancho, se le dicen... ¡No! Así dijo... Conociendo, conociendo la boquita de la cándida preciecita de Valeria, ya me imagino. Y pues la otra le contestó y le puso... Y empezó la tribulca, le contestó... Pues no, no todas somos como tú. ¡Ceco! Y luego después, señor... Sí. Empezó la tribulca. Y empezaron a bombardear. Se empezaron así. Y entró Arely al paro, mi madre, que le mando un saludo. Pero Arely, tú no puedes hacer esas cosas, tú estás en un estado... Nada más dijo que no se pelearan, señor. Ah, ok. Y así fue. ¡Qué feo casa! Y aquí... Y pues traen problemas... Ahí como que de barrio. No, pero ahorita lo arreglamos totalmente porque aquí somos una familia. No, pero no, la mitad, al rato, al rato, al rato. No, dije ahorita, puede ser en diciembre, febrero, una cosa así. Ah, no, no, ah, bueno. Sí, no, no, digo... A mí ahorita realmente, ahorita el sábado, no me van a quitar mi armonía. No me van a quitar mi felicidad. Venía feliz, señor. Señor, yo lo viví en el ojado en el camerino porque... ¿Vengo feliz? ¿Perdón? Me gritó. ¿Quién es? Señor, mejor vamos a aprovechar para decir... Y luego que hay público, ve, estudio lleno. ¡Eso! Con un calorón porque no nos han prendido el aire acondicionador, señor. Me estoy derritiendo. No se preocupen, a las 7 de la noche ya va a arrancar bien bonito porque es de bulbos. Pero es momento de decir... ¡Actívate, G.R.! Véngase, véngase. ¡Eso es todo! ¡Claro que sí! ¡Ahí vamos, señor! A ver, todos arriba, todos arriba. ¡Uy, se siente el calor! Sí, ve, arriba, 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 arriba. A ver, 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 a ver. Señor, acá se siente más el calor. Allá atrásito, mira, hay una señorita, allá se levantó. Ahí está, allá se levantó. Que trae lente. Barbie, Barbie, yo sé que traes mucha flojera, pero súbete para que cheques bien cómo están las cosas, ¿ok? No, no, señor, ya no... Porque así lo dijo. Ya estamos listos. Así lo dijo del camerino. ¿Ya están listos? Ay, qué... Ahí va. Y hoy es viernes de... ¡Actívate! ¡Ay, señor! ¡Para, para, para! Es sábado y estamos en vivo y dije viernes, la estoy regando y en peón. Venga, venga. ¿Estás diciendo viernes? Sí, son las 4.40 de la tarde, señor. ¡Ah, mamacita de mi vida, qué bárbaro! Hoy en la mañana a las 12 del mediodía estuviste en Premios Fama completamente en vivo y ahorita estás completamente en vivo también. ¡Ponte a jalar! Ok, señor, déjenme decirles algo, ¿ok? Para la gente que nos ve en Monterrey, disfrútenos porque nos vamos a las 5. Pero en la Ciudad de México nos vamos hasta las 7. ¿Ok? Entonces, Ciudad de México, ¡actívate, Jerry! ¡Eh, eh, eh! O sea que... ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Espérame! Como yo, como yo estoy en Monterrey y me voy a las 5. ¡Yeah! ¡No, señor! ¡Oh, bechapulín! ¡No, bechiquillo! No sea payaso, señor. No sea payaso. Señor, si hace un calorón a carril, ¿ya nos podemos bajar? Pobre, pobre gente, de veras. Calor allá afuera, ¿no? Se va a ir aquí con el calorón. A mí ya nos prendieron el clima. Ya no tardan en jalar. Pero ¿sabes qué pasa? Está muy bueno el sauna, señor. Que es calor humano, calor fraternal. Ah, eso sí. Calor de amor. Calor de amor como Jessy y Valeria. No, no, no. Ahí no hay nada de amor. Son peleas de amigas, señor. ¡Oh, bechapulín! ¿Por qué me muerdes, Valeria? Yo me estaba secando el bozo. Tiene un poquito de calor aquí. Señor, ¿qué le parece si nos dice su reflexión de este sábado, Mariel? Espérate, espérate, espérate. Para tener un buen fin. Tú estás organizando aquí toda la cosa. No, es que me estoy derretiendo. También es productora, señor. Ok, déjame decir esta reflexión sabatina. Sabatina de las 4.47, más bien 4.37, porque está adelantado cinco minutos mi reloj. Ok. Y así es que esta es mi reflexión sabatina. ¿A quién se la dedica? Se la voy a dedicar a las peleoneras. Se la voy a dedicar a Valeria y a Jessica. Yo pienso, antes de que empiece, antes de que empiece, venga. ¿Sabe quién sabe cómo estuvo la onda de la pelea y el chad y todo? ¿Cómo? ¿Quién? Mi comadre, la güera Sosa. ¡Aquí está! ¡La güera Sosa! ¡Fuera! 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 ¡Aquí está ella! ¡Cómo no! ¡La güera! ¡Pérez, se trae taconito, el taconcito. Deje que llegue, señor. ¡Ya! Taconcito de frijolones que se reventó hace rato. ¡Aquí está ella! ¡Cómo no! ¡Claro que sí! ¡Y ella es... ¡Uvita! ¡Uvita! ¡Qué lato! ¡Qué lato! ¡No, espérame, espérame, espérame! ¡Cuatro, cinco! ¡Borra, Uva! ¡Aquí está ella, la güera Sosa! ¡Tan bella yo con una botella! ¡No, pero me cae! ¡No, pero me cae! ¡Ahí se me ve el churro, comadre! ¡Dale el chisme al señor Mario Besares! ¡Se van a quedar picados los de Monterrey! ¡Ya vi que tienen en el chat todas las meceritas! ¡Mira, le voy a decir! La que me dijo del chisme fue mi comadre Arely, que me escribió. Oye, ¿ya viste lo que está pasando en el chat? ¡Arely! ¡Puérate, pero Arely no está en el chat con ustedes! ¡Arely se quería pelear, señor! ¡Ah, que dijo, no se pelee! ¿Pero tú todavía no entrabas al chat? No, porque yo estaba cambiando a Raulito, porque nos llevamos al gimnasio, y yo, ¿qué pasó, comadre? A ver, espérame, Raulito. Entro al chat y empiezo a ver... ¡144 mensajes! Dije, ¿qué pasó aquí? ¿Y sabes qué dijo la güera? Pero, una pregunta, ¿quién empezó primero? ¿Quién tiene la cuenta de todo? Yo creo que empezó el productor. ¡Le voy a decir! ¡Ya sabe que yo no digo que... ¡Puérame, espérame! Pero, si el productor no está en el chat. La productora. ¡Ah! O sea, que él sí está, no estoy yo. ¿Qué es el productor? Primero, Barbie mandó una foto de... Estás corrida, Barbie. Se acabó. ¡Bye! ¿Yo por qué, señor? De Jessy, ya ve que hicieron la rutina de las haditas esta semana. Sí, claro, sí. Entonces, Jessy estaba así muy cerquita de Chocolón. La culpa la tiene Leo por andar en las fotos, señor. Entonces, el productor dice, es muy profesional. ¡Claro! Porque es profesional y ya. Pasó que Valeria le dice, eso no es profesionalismo, eso se le llama ser... O sea, que la que empezó todo fue Valeria. Fue Valeria. Pues... ¡Gormetite! Baja la ardilla. ¡Qué bruto! ¡Qué mal! Lo amas el domingo, ¿verdad? Entonces... ¿Qué? Ahorita se los enseño. Les voy a poner una foto en mi historia. La culpa la tiene Barbie. Porque Barbie creyó que era muy amiga de Jessica y resulta que siempre... Isadora, Isadora, ¿fuiste tú entonces? No, fue Barbie. Chihuahua. Mejor doy mi reflexión porque yo no quiero estar completamente con chismes y demás. Y aquí está, y dice eso. ¿Cómo suena y suena la... No, todavía no lo tiene este... Máqueda porque hace calor. Fíjate, hubiera venido el papá de Michelle hoy... ¿Cómo suena la cosa y la cosa suena? Y dice así. ¿Cómo suena? ¿Cómo suena la cosa y la cosa suena? Ahora lo cuesta. Y el pum, 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 pum... Y el pum, 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 pum... Y la cosa suena... Escobido papá... Y el pum, 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 pum... Y la cosa suena rara Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Ni nos vimos, eh Ah, bechacolín ¿Y se vio borroso usted? Nunca se vio Allá hay unos focos, allá en las tiendas de autoservicio Que los aparecen Clavija expuesta Ay, de veras, en serio Ok, señores, vamos a ponerle número a la casa Así es que están listos para divertirse Dígame, dígame Ah, mi reflexión Espérate, espérate, mi reflexión, sí es cierto Ya me estaba yo pasando, chicos Ya ve Es que, ¿sabes qué? Que me confunden entre pleitos y cosas flojeras Ya nos vamos de Monterrey Ya no vieron nada Ya, así déjelo No, no, no Así déjelo Fíjese, esta reflexión es rapidísima Rápido, rápido Cuanto menos Cuanto Para un sábado completamente en vivo En vivo En vivo Entonces, abróchate a los cinturones Porque sabes que es En vivo ¡Venga, gardián, gardián! ¡Gracias! 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 ¡Arriba las manos! ¡2, 1, 2, 3, 4! ¡Venga! ¡Arriba manos! ¡Sale todo! ¡Vamos! ¡Bule, bule, bule! ¡Corda, corda, corda! ¡Les platicaré! ¡Gracias! 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 ¡Claro que sí! ¡Y aquí está él! ¡Vamos a hablar! Ya veo venir a Espirigó, sale, un tremendo ciclo Ya te mandó muchos tragos, que Rosita lo dejó No le teme a nada Sin embargo lloró Es la chica de sus sueños La reina de su corazón Es Piri González Al rancho llegó Es Piri González Estas palabras nos dejó Hey Rosita, come to my house A comer frijoles y tortillas con chile Dale, pegan esas palmas Hey De amor entero Entre mi novia Popotito Dale, dale, dale Sus piernas son como Un par de carrecitos Dale, dale, dale Cuando a las fiestas las llevo a bailar Dale, dale, dale Sus piernas blancas se parecen quebrar Dale, dale, dale Dale, dale, dale Popotito no es su primor Pero baila que da favor A mi Popotito yo le di mi amor Dale, dale, dale Popotito a mi me hace pensar Dale, dale, dale Que a mi su universo nunca va a llegar Dale, dale, dale Con Popotito me voy a casa Dale, dale, dale Dale, dale, dale Ya que en adelante la voy a alimentar Dale, dale, dale Popotito no es su primor Pero baila que da favor A mi Popotito yo le di mi amor Dale, dale, dale Si, 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 esa me gusta Sale, sale Oye Claro que sí, señores Aquí los piernas ellos Con todo el ritmo y con todo el furor Sagatino, señores Aquí están Para deleite de todos los fans De Ciudad de México y Soles Aledañas Junto con toda la República Mexicana Y ellos son Don Mesarito Sale Buenas tardes México Aquí está Brandon Mesa Estupi Chocolo Alex Otero George Leiva Ruso Y Rudy Y Noyola Y Noyola Ellos son Los Mesaritos Y acabatelo Welcome ¡Gracias! Feliz sábado Es fin de semana Y las meseritas lo saben Aquí se las presento Encendiendo la televisión Jessica Marina Marina Lo buena Barbie Gabi Romírez Valeria Y si Yohita Yohita Feliz sábado chicos Estamos en vivo Sábado Romántico Como no señores Claro que si Porque es mio Y me lo traigo también los sábados A que sea Un aliciente maravilloso para el amor Con todos sus éxitos Con todos sus triunfos Con todo lo que derrocha En el escenario Aquí está El sol de México Miki Aterrizando en la ciudad de Monterrey Él se cumple y está contento los sábados En vivo para todo México Miki Miki Presentando su nuevo éxito Cuando calienta el sol Aquí en la playa Siento tu cuerpo vibra Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpita Es tu cara Es tu pelo Son tus besos Me semezco Cuando calienta el sol Aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu cara Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu cara